Estamos atravesando por ahí uno de los momentos más felices, si se le puede decir así, más tranquilos, digamos, porque acaban de dictar el cese de la prisión preventiva de Nahuel Morandini y Roque Villegas. Nahuel es mi cuñado, es pareja de mi hermana, padre de mis dos sobrinas, lo cual no quiere decir que esto haya terminado. Estamos a la espera del juicio. A ellos se les había dictado una prisión preventiva de 60 días, hoy es el día 53, así que prácticamente la cumplieron completa esa prisión preventiva. Se les dicta el cese de la prisión preventiva por el hecho de que ya se terminó la instancia de recopilación de pruebas. Necesitamos que los medios y que todas las personas sigan apoyando la causa, sigan difundiendo, se siga hablando del tema. Nos costó como familia muchísimo saltar el cerco mediático de Jujuy, llegar a medios nacionales. Se consiguió a través de un cambio de defensa. Por suerte, Eli Gómez Alcorta tomó el caso y a partir de ahí vimos una llegada a los medios nacionales y un inmediato cese de la prisión preventiva, lo cual nosotros lo leemos como un liberar presiones para ellos, como están recibiendo las presiones que nosotros queremos que reciban, porque este caso no puede continuar así. Entonces necesitamos que los ojos sigan puestos ahí, que la gente no piense que esto terminó, que todavía resta un juicio por delante.